Bienvenidos nuevamente, yo soy Jonathan de J.R. Aquariums y hoy vamos a estar hablando de uno de los peces más famosos del hobby y es el pez beta. Comente en la sección de comentarios cuál es su beta favorito. Primero quiero empezar con un disclaimer, por favor no mantengan a sus peces beta en envases pequeños, nada menos de 5 balones no es recomendado. En este video también estaremos hablando sobre alimentación, reproducción, parámetros de agua, temperatura, todo lo que debes saber para tener un beta saludable. Este video comienza now. Ahora vamos con los parámetros del agua, pero primero no olvides suscribirse al canal, denle a la campanita para que reciba notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. A los peces beta no les gusta el agua con mucha corriente, debido a sus grandes aletas. Y en cuanto al pH en el agua, a ellos les gusta lo que se considera un pH neutral, entre 6.5 a 7. En cuanto a la dureza del agua, lo que se dice o se conoce en inglés como el water hardener, le gusta el agua suave, el soft water, entre 100 a 200 partes por millón. ¿Qué significa esto? Que el agua no contiene estales diluidos, tampoco metales, magnesio. Por eso es que me gusta utilizar el J-Aquarium Calcio, ya que es un calcio natural, está hecho con cascarón de huevo, un 98% de calcio, lo cual ayuda al crecimiento de las aletas de los peces beta, la cual tienen unos hermosos colores y pueden crecer mucho mejor. Vamos a hablar sobre la temperatura. A los Metafish les gusta una temperatura de 75 a 80 grados Fahrenheit, no Celsius, 75 a 80 Fahrenheit. Pero si usted ve que no está muy activo su pez, que está en el fondo, usted puede subir la temperatura a 80 grados Fahrenheit y verá que el pez estará más activo y también comerá más. Pero también tenga en mente que tal vez no le dure tanto. El estimado de vida de un pez beta es de 2 a 5 años. Pueden durar mayor tiempo cuando son criados en estanques mayores o estanques en el patio. Vamos a hablar sobre la alimentación. Los peces betas son omnívoros, pero ellos prefieren una dieta alta en proteína. Por eso usted puede darle comidas congeladas como los Bloodworms y los Brine Shrimp. También puede encontrar en su tienda local lo que son los Perks, que son bien famosos, y los Beta Flakes. Yo les recomiendo ambas ya que son unas comidas especializadas. Ahora vamos para la pregunta más frecuente que siempre me hacen. ¿Cuánto debo alimentar a mi Beta? Yo lo que recomiendo en cuanto a alimentación es que lo alimente una vez al día. Todo lo que ese pez se pueda comer en un minuto. Si está dándole pellets, comience con 3, pero no exceda 5. Así usted verá cómo estará más activo el pez y tendrá una buena alimentación y crecerá saludable. Compañeros de estanque y tamaño de pecera. Quiero comenzar con decirle que igual que cualquier pez, los Beta necesitan espacio, filtración, todo lo que necesita cualquier pez. Por favor, téngalos en un mínimo de 5 galones. Pero yo recomiendo que usted lo tenga en 10 galones para que pueda tener otras especies con ellos. No tenga que preocuparse por los parámetros del agua, ya que entre más grande el estanque, más fácil es. Pero entre grande, mejor. También, debido a las aletas, recomiendo que utilice un filtro de esponja. Los tenemos disponibles en la página de Jailer Aquarium. El link va a estar en la descripción para que el pez no se estrese tanto con la corriente del agua. Iba a decir flujo, pero quiero decir la corriente del agua. Vamos a hablar en cuanto a compañeros de pecera. Los Mystery Snails es un gran compañero de estanque, ya que dejarán tranquilo a su pez. También tenemos los Neon Tetra, pero tenga en mente que tiene que tener 6 o más. Eso es un Skullfish. Pril Nuspleko, también mínimo en 10 galones, pero excelente para limpiar el alga. Igual que el Cody Catfish, un pez super inofensivo. Y el Harlequin Rasbora, al igual que el Neon, tiene que estar en una escuela. Que significa 5 a 6 mínimo y en una pez de 10 galones para que pueda tener espacio para todos y vivan felices. Ahora vamos a hablar sobre la reproducción. Primero necesitas un macho y una hembra. La hembra va a comenzar a nadar debajo del nido de burbujas. Una vez ella lo inspecciona, prácticamente es lo que hace, es cuando acepta el macho. Después comienzan a hacer lo que es la reproducción, que yo en mi caso le digo el baile. Porque parece que están en un tipo de baile o danza. Y una vez comienza la danza, ahí es que comienza la hembra a depositar los huevos. El macho los coge en su boca para colectarlos. Una vez colecta una cantidad, sube a la superficie y los pone en el nido de burbujas. Después de unos días y el fertilice los huevos, va a haber las pequeñas crías. Los arlequines van a crecer hasta convertirse en adultos y así es como funciona la reproducción de los peces beta. Gracias por su sintonía. Para más contenidos como este, más videos, más información, más guía, todo lo que necesites saber sobre sus animalitos acuáticos, no olvides de suscribirse en el canal. También denle a la campanita para que reciba la notificación cada vez que suba un video nuevo o cualquier contenido en el canal. Recuerde que este video es posible gracias a TS Autoclats & Body Parts, localizados en la calle Villa, en Ponce. Usted vive en Puerto Rico, especialmente en el área sur, y tiene un cristal roto. No duden en llamar a TS Autoclats & Body Parts. Mejor precio, calidad y servicio. Esto va a ser todo por el video de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Y recuerda, yo soy Jonathan de Yer Aquariums. Out. Chau.